hola hola qué tal que dios me les bendiga y bienvenidos una vez más a este su canal sol hola bienvenidos a cada uno de esos suscriptores que se están añadiendo a este canal muchísimas gracias a cada uno de ustedes y gracias también a cada uno pues de esos suscriptores que semana tras semana pues me siguen apoyando sean todos bienvenidos entonces voy a estar pues decorando el family room y bueno este sofá lo estuve comprando en una tienda pues local y el que tenía anteriormente pues lo estuve cambiando porque era bastante grande para este pequeño espacio y bueno y aquí estuve cogiendo un color oscuro porque en el family es donde pues se sientan a ver pues la televisión si quieren comer y eso pues para mantenerlo pues tuve que comprar uno en gris oscuro yo estuve poniendo estos libreros acá abajo porque no iba a ponerle cuadro más porque tengo una pared de cuadros y no quería llenar pues este pequeño espacio de tantos cuadros y bueno solamente pues le estuve poniendo los libreros y le estuve poniendo una decoración simple como bueno algunos libros y otras decoraciones que le estuve añadiendo a ese espacio pues ya continuando con la decoración en este espacio donde tengo mi televisión y la mesita consola voy a estar poniendo una decoración bastante sencilla porque no quiero saturar los espacios menos soy de la que digo que menos es más aunque muchas veces uno quiere llenar pues los espacios pues no se ven tan bonito cuando se le pone tantas cosas yo aquí solamente le voy a estar colocando este libro de decoraciones y esta base que es de target creo que es de estudio magee y la voy a estar poniendo acá con estas calabacitas que lo cual me parece muy bonito bastante simple ya que me encantan los colores neutros esta botella la cual me encanta la parte final de ella es de hombre el color de hombre y me encanta solamente voy a estar colocando eso en este espacio ya para no dejar estas tablillas pues vacías voy a estar solamente poniendo una como una mesita en verdad y también voy a estar poniéndole pues esta hojita acá blanca para que haga también un poquito de balance y bueno también ponerle como un poquito algo otoñal y bueno a los libreros ya que tienen casi todas las decoraciones le voy a estar añadiendo un pequeño pues detalle a cada uno de otoño y bueno no necesariamente tiene que ser llenarlo con calabazas ni nada de eso pero le voy a estar añadiendo un pequeño detalle acá en esta revisa le voy a estar poniendo esta calabaza verde aquí solamente le voy a estar poniendo como estas ramitas pues que huelen a cinnamon huelen deliciosa y bueno también este cuadro aquí para darle un poquito más de color otoñal voy a estar poniendo este cuadro con este hermoso paisaje aquí le voy a estar colocando pues una coronita y en el centro le voy a estar poniendo pues una velita en este espacio voy a estar poniendo esta basecita con las calabazas y al final le voy a estar poniendo esta candle holders que es brass color y me encanta y bueno ya en el otro librero le voy a estar añadiendo este detalle con esta picture frame que es de target me encanta lo estuve poniendo en línea ya como 19.99 pues usted le puede cambiar la imagen y entonces para la parte de arriba esta botellita que también es de color umber con estos cascabeles acá arriba para darle este toquecito otoño ya en la parte de abajo le voy a estar colocando esta fuentecita de madera con una calabaza y esto fue todo lo que le estuve añadiendo a los libreros como decoración bueno ya para continuar con la decoración de mi coffee table también lo voy a poner muy sencillo con esta canasta que es de hummus y esta base que es de target creo o hobby lobby I think y voy a estar poniendo también esta palpa hermosa aquí le voy a estar colocando pues un libro para darle un poquito de altura y para que no se pierdan pues los colores esta calabaza hermosa me ha encantado con luces es de honguts no quise nada con color simplemente o con mucho color algo sencillo y aquí estos cup holders que lo voy a estar poniendo aquí en me encantan que son en forma pues de calabaza y la voy a estar poniendo encima pues de el libro y bueno yo esto es todo lo que le voy a estar añadiendo a esta mesa pero ya para decorar el sofá estuve poniendo pues estos colines hermosos que yo estuve pues haciendo ya que no quería comprar pues este más cojines porque la verdad estoy llena de cojines y yo simplemente pues lo estuve haciendo y luego después que termine pues la temporada pues lo único que le quito pues quizá lo quito y le guardo pues la bolsita la bundita pues nada y ya quería un tono brown para esta para este sofá y también estuve haciendo esto solamente estuve comprando el fabric y estos fueron los únicos cojines que estuve colocando bueno otro que yo no estuve haciendo para este espacio aquí solamente le voy a estar poniendo esta hermosa mesa redonda con esta lámpara lo cual me encanta para acá le voy a estar haciendo pues lo mismo no voy a estar poniendo más cojines solamente creo que cuatro uno más voy a estar colocándole ya aquí le voy a estar poniendo el brown al fondo y el más claro pues lo voy a estar poniendo al frente bueno aquí también estuve haciendo este cojín de calabaza yo realmente mis niñas yo estuve haciendo pues mis propias manualidades ya que pues me motivado a hacer un poquito de manualidades pues yo dije no voy a comprar otro calabaza calabaza cuando ya tengo el fabric y le voy a estar haciendo pues su calabaza pues aquí le coloqué también un cojín en tono pues chinita que voy a estar esta es la temática estas son los colores la paleta de colores que estoy llevando en el family dándole un poquito pues más de color y esta pues troll blanket es de jovi lovi y bueno creo que me estuvo costando unos 18 dólares o 23 dólares porque estaba un poquito más un poquito tenía un 40% de descuento está bastante deliciosa bien cosy es lo que estoy buscando para este espacio sentirlo así bien acogedor pues en esta mesita y detrás de el sofá como es pequeño la parte de atrás pues no lo quería dejar playing y le estuve colocando mi record player y también una base gris con estas hermosas flores o hojas o sea hojitas que son de target de la de magnolia de la colección de magnolia y bueno y ya para coronar le voy a estar colocando este árbol de otoño ya estaba haciendo el mío pero por cosas pues asuntos personales pues tuve que abandonarlo y bueno y ya ya no quería que llegara pues la semana sin hacerlo y pues estuve comprando este en hobby lobby bueno y eso sería todo de mi parte muchísimas gracias por haberse quedado a esta parte de el vídeo y si eres nuevo y te ha pasado por esta casita te invito a que te suscribas a mi canal que es totalmente gratis bueno mis niñas pues yo la dejo hasta un próximo vídeo si así el señor no lo permite así es que bye bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.